Mira, yo quiero hablar en la tarde de hoy sobre una situación de pareja que ocurre muy a menudo, pero me gustaría ver la perspectiva de cada uno de los oyentes de este programa. ¿Salir de compra con tu mujer? ¿Chulería o calvario? Y te hago la pregunta porque regularmente salir de compra con tu mujer, me refiero a nivel de ropa, de prenda, de vestir, porque ir al supermercado no es complejo, porque van a buscar el arroz que comen, la habichuela que comen, los sazones, un dulcito, una cosita, eso está básico. Ahora, a la hora de ayudarla a ella a seleccionar... Es un calvario, es un calvario, hasta tú pasas por el frente de un supermercado con ella. No ella compramos. No, lo que pasa es que la compra de la casa ya como que está estipulada, por eso quiero llevarlo, quiero llevarlo a la compra de la ropa de ella. Fíjate que nunca el hombre cuando va a salir de compra de ropa, invita a la mujer, él compra lo que a él le gusta y ya, camisa blanca, zapatos negros, que sea el número 8, 8 y medio, si me quedan grandes, le meto periódicos, si me quedan chiquitos, le saco la plantilla. La plantilla, fuera. Ya, eso es. La mujer no. La mujer le es un zapato rojo, sí, pero tiene que ser de pana. No, de leather, sí, porque ese rojo no es vino. Y una cartera que le conviene. Sí, pero yo la cartera no puede ser de pana, el zapato de pana, ¿tú crees que sí? Pero no, porque eso es lo que hace que, y tú es tapana, usted es amiga mía, te dice ella. Se distrae la atención, y tú es tapana. Dame la luz mi pana. Dame la luz mi pana, entonces, es el flow, salir de compra con tu mujer, porque ellas invitan a uno a la hora de comprar ropa, para que uno le diga cómo le queda. Entonces, ¿cómo me queda? Después que están en la casa me dicen, tú no me has dicho nada del vestido. Yo fui contigo. Pero fue yo que te la medí, que incluso el tipo me dijo, el del vestidor me dijo, pero ustedes tienen tantos años de amor, usted no se deja de encuadrar a esa mujer. Entonces, mi hermanita, ayúdame ahí. La pregunta para los oyentes de este programa, número telefónico, salir de compra con tu mujer a comprar ropa de ella, es una chulería, pero es una chula seleccional que le agarra la cartera y todo, o es un calvario, porque tú lo que estás loquito, por ahí te de ahí ha jugado. Dóminos, teléfonos. 809-338-1037, aquí en Santo Domingo, para llamada y nota de voz, Cibao, 809-825-9905, a través de KB Internacional, 888-892-1523. De su cuenta buenas. Saludos, muchachos. Gerard, Carlos Santiago. ¿Qué es lo que? Esto fue para mí, que tú lo hiciste, ¿verdad? ¿Es verdad, Carlito? Oye, Gerard, oye, la mujer mía se fue para Dubái el viernes. Qué envidia. Entonces, yo salí de compra con ella el jueves, en la mañana. Gerard, mira, me dolían los piecitos de la rueda ahí adentro. Y después que terminó, me pregunta a mí que si le queda el viernes, digo, no, pero tú entraste sola, porque tú sabes que no se puede el hombre 90, el vestidor de mujer. No, pero que tú debiste cuando yo te la presenté, digo, pero que no, que yo no sé. A lo último, cuando fuimos a pagarme, ese es tu regalo de cumpleaños, porque fue 25 mil pesos que gastó. ¡Guau! De eso, cuenta, buenas. Bueno, sí, tiene que estar llegando ahora, sí, a Dubái. Hola, de eso, cuenta. Dios mío. No, pero te tuve un miento cuando yo te la presenté, digo, para este momento, que yo no sé. Adelante. Fray, el flaco de Santiago. Flaco, bájame un poquito el volumen del radio para que tengamos una comunicación perfecta. Bueno, yo te lo apague, mijo. Ah, pues se oye mal, como quiera, pues cambia ese teléfono, flaco. No, el mío es un iPhone, el 5, pero un iPhone. Ah, pues bájale la brisa o apégate el motor. Hay un ruido que me está quillando, flaco. Llámame otra vez, por favor. No, ya, ya, ya. Era el que tenía escrito, era el que tenía escrito. Ah, porque de radio se yo. Dime, flaco. Oye, la mujer mía, un leo. La mujer mía trabaja, como te dije, trabaja en una tienda china, ¿verdad? De carrera. Y para cuando, ella me dice un día, vamos a ir a comprar, y nosotros pasamos 30 tiendas chinas. Sí. Y yo, bueno, pero tú trabajas en una tienda china. No, que ya no es lo mismo. Como digo yo, esto es lo mismo. Los chinos tienen todas las mismas vainas. Es un pegario. Todo es falsificado. Gracias, flaco. De tu pueblo. Oye, es un calvario, mi hermano. Sí. Cuando la esposa mía me dice que hay que ir, que yo voy a ir con ella a hacer compra de su ropa, le digo, no, yo tengo compromiso, vete y resuelve, tranquila. Gata, todo lo que tú quieras, mija. O sea, él fue. Ay, porque fui una baby, y andamos la capital entera ayer en el cimentiste. Te lo creo. No, no, vamos a talcito, que una amiga mía me dijo que hay, no, que en talcito que están bonitos, que son originales. Yo no, no, yo no cojo esa. Yo, claro, todo el tiempo tengo un compromiso. Ay, gracias a mí. Es un calvario. Él, oye, como José Alberto, el calvario. No, es el canario. Ah, bueno, él prefiere, él prefiere, hermano mío, él prefiere que ella gaste todo lo que hay en su tarjeta, en vez de tener que aguantarle ese chucho a esa mujer cookie. No, ese chucho no. ¿Cómo chucho? Es un chucho, según él. Es un calvario, un mal momento. Mira, en el caso mío, yo le dije a ustedes que no me escriban, que yo me iba a desconectar el fin de semana, ¿verdad? Sí, era para moca. No, Clary amenazó con que íbamos para la Romana a comprar interiores. Yo dije, como nos vamos el sábado en la mañana, todavía el martes. Yo vine ahorita, pero eso, ¿qué yo dije en el grupo? Señora, es probable que yo llegue tarde. Es verdad, o que no llegue. Cinco panties, compró una mano. ¿Y a diez o para cinco panties? En Villa Panties, que los panties lo venden por libre. Oye, setenta y dos panties, libre y media. Oye, la madre. Ella compró ocho once de panties. Ocho once de panties. En Villa Panties vienen con todo y nalga los panties. Yo tengo ni idea. De tanto panties que hay. Total, para que tú se los quites. Esa mujer, oye, la mujer es tan complicada, que dice, yo quiero comprar esos colalés. Pero que son tan finos. Pero son colalés. En verdad somos muy complicados. No te voy a decir que no. No, pero yo, nadie, a ustedes nadie la va a defender hoy. Es una realidad. De su cuenta, que llamen, que llamen, que llamen y me digan. Salir de compra con tu mujer. Es una chulería. Te gusta acompañarla, ayudarla a elegir. O es un calvario porque te vuelve loco. Que llamen también las mujeres y digan, ¿desde cuándo su marido no sale con ella? Porque son demasiado enredadas. De su cuenta, número telefónico, Suri. 809-338-1037. Si estás en el Cibao, comunícate con nosotros al 809-825-9905. De su cuenta, buenas. Señores, déjense de esto, que uno también coge su lucha por ella. Lo que hacía el mío era que cuando me acompañaba, yo no sé por qué él se cansaba, porque yo tampoco que veo tantas cosas. Pero él se sentaba con un truño y se sentaba en el bordecito de los anaqueles de la ropa. Ay, Dios mío, eso me prendía. Sí. Eso es clásica. ¿Sabes qué es que yo era yo? O sea, tú. Te entiendo, amiga. Hay que salir contigo. Sí. ¿Cómo tú te llamas? Por eso yo no salgo con hombres para el shopping. El hombre no está destinado para salir para el shopping. Es que ustedes son terroristas. Pero y si queremos ver cosas. Yo soy de los pocos hombres. Yo soy de los pocos hombres. Que a mí no me molesta salir para el supermercado, ni andar en tienda, ni nada. Es para nada. Pero ustedes nada más van a buscar una cosa. No, pero salí a comprar con ustedes. Esa vaina fastidia. Pero, muchachos. Yo duro hasta dos horas comprando. Sí. Para mí. Ah, sí. En la Duarte con París, hay una tienda muy famosa que fuimos el otro día a comprar una cuantas cosas para mi esposa. No nos cuentan ropa, no venimos. En la Duarte. En la Duarte con París. Ahí venden, ajá. Hay santo. No hubiera dicho nada. ¿Cómo que hay santo? Oye, el otro. Entonces, oye. El millonario. Entonces, oye. Yo duré tanto ahí afuera parado. Que yo bajé caminando allá hasta donde está Montesino. Sí. Y le dije a Montesino, vos sea, que salga el demonio. Toda la tienda que hay en el país. ¿Vos sea? Que salga el dios. De su cuenta buenas. Necesito que alguien me traiga un café. que me traigan un café, que me brinden un café bueno, un capuchino un Santo Domingo, lo que sea, dale si tuviera cerca de llevar un café para Sol el eco, pero estoy retirado, estoy en la parte este aquí, pero mándalo mi amor hay delivery, claro, dale eso es una excusa ya, salir con tu acusa de compra, buenas tardes sinceramente y bendiciones para todos ustedes y los radioescuchas de igual forma gracias, igual, gracias algo incómodo algo incómodo es que me pasó para el que andaba con mi esposa del lado de la Máximo Gómez entré a San Bill porque me dijeron, vamos a entrar a San Bill, hago una ropita una cosita, ay muchachos ay muchachos, dígame, dígame baja un ching en radio para que la comunicación con nosotros sea un poco más perfecta más fluida, ¿no? correcto, y ahora le digo muchas gracias dale pues bien, entonces yo estaba en San Bill cuando observamos vamos a Megacentro vamos a Megacentro vamos a cruzar Megacentro vamos a Megacentro, cruzamos tranquilamente la persona que fuimos a ver me llama para entregarme la encomienda y yo, bueno, vamos para otra vez ya porque si no te gustó nada aquí nuevamente me dice, pero vamos a entrar a X tienda de San Bill para ver si hay un vestido ahí en la cartera para ver si la compramos y bueno, pues ahora vamos a entrar casualmente uno como hombre respetado en Megacentro hay un vestido similar y estaba un poco más más cómodo y había un especial ¿qué pasó? bueno, pues la joven me dice mira, mi amor y yo digo me dice ¿te gustó? vamos a pagarlo anda para la miel que no es para Megacentro otra vez no, por favor puede ser el día del shopping le tocó colita de su cuenta no, a ti no buenas no quieren ver tu voz no te vayas hombre, no te vayas dale y ustedes muchachones cuando la mujer mía me dice vamos a comprar algo yo le digo sí sí está bien cuando llegamos allá cuando llegamos allá me dice y eso me queda bien yo le digo sí pero es todo sí para que salgamos de esa baila de una vez y nos vayamos ya me robó todo lo que se pone que queda bien y después se quilla porque dice pero dime algo más como que sí para salir de mí somos locas yo me voy para mi lado de mis hombres y se queda ahí entonces es el quille no, ¿por qué tú no andas conmigo? ¿tú andas solo? yo te quiero lo que tú quieres yo tenía una novia que cuando salíamos de que comprar cuando salíamos de que comprar ropa ella me decía te voy a preguntar pero dime la verdad dime cómo me queda dime la verdad digo tú quieres seguir conmigo me veo bonita me veo te quedo horrible de su cuenta bueno ¿qué hay? dale el ingeniero por aquí ingeniero salir a comprar con tu esposa ¿es un calvario o es una chulería? es un calvario yo me río de la dama que ella muerita que ella no sabe porque el medio se estaba en la en el en el anáquel sí el hombre el hombre va a comprar un zapato un par de zapatos quiero zapatos negro número 12 sin cordones suela suela de cuero y el tipo va y coge su zapato número 12 negro de cuero y se va la mujer la mujer tiene una zapatilla dorada con tirito y sale con una cartera sale con un juego de sábado sí y en lo que ella va cogiendo la ropa le dice al hombre ¿y qué? le dice al hombre ¿y qué? ve a aquel lado y tráeme dos cajas de sopita pero mi hermano yo se lo compro a ropa bueno pero para aprovechar en la casa no hay batata y le compran a los muchachos también tú sabes que le compran media y pantaloncillo a los muchachos tú sabes que cuando yo salgo a mi esposa a comprar ropa y empieza como chulería pero termina con un diapos tú te aposas tú te aposas salen a comprar o salen de shopping a comprar a comprar ¿qué es lo que indica de shopping? ¿la plaza comercial o la suma a gastar? no, no el swing el swing sí, toda la gente que se la quiere dar independiente para todos ¿cómo que se la quiere dar para todos? sí, porque es que es que es lo mismo no, bueno no, lo que pasa es que hay palabras que hay personas que no las o no se acostumbraron a decirla en español por ejemplo, por ejemplo, backstage backstage, yo no digo backstage en español nunca yo ni sé lo que es backstage como atrás de un escenario yo digo backstage yo te hacía falta eso no es por chulería eso porque uno se acostumbra a decirlo así de su cuenta buena vamos a pisarnos menos compañerito buena ¿cómo que tú dices? backstage el backstage de su cuenta buena estamos hablando de salir de compra con tu mujer chulería o calvario mira, mira, mira a mí no me pasaba con mi mujer porque a mi mujer yo resuelvo rápido le digo que no a mí me pasaba con mi abuela cuando yo era más chamaquito yo tenía un carrito que ella tenía yo me iba para el colegio en ella pero yo tenía que ser el chofer de ella entonces cuando yo iba a salir con mi abuela que ella iba a comprar algo manito, mira yo me iba y la dejaba botar y le decía mamá estoy en el carro llegué claro no había forma no había forma sabe que nada nada se quiere más en el mundo que una abuela y si le hacía eso a la abuela de su cuenta buenas la hembra de la tarde alo o llámano de nuevo a ver si la conexión enderezó bueno de su cuenta enterezo si siempre es bueno derecho espérate oye el moreno que vende jugo ahí yo quiero un jugo que tapa el río llenando el jarro no, no, deja no, no que vaya por favor hay botellones hay botellones a 15 pesos es una regola es una regola y un botellón de 15 pesos tiene que ser bueno claro, claro la botellita son aquí mitad botellón mitad gusarra por poner agua si el jugo o limón no importa le mata a todos los parásitos de su cuenta abuela el parásito de la tarde el ácido hola ¿cómo está ayer? dame la luz bárbaro el embajador de este lado felicidad al maestro cumpleaños el sábado felicité ¿a cuál maestro? ¿a quién? ¿o el que está ahí? y Fred es un maestro no, 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 no no, no este frase te me ha mandado la cuarta de Baníster y no me la mandó sí, te mandé la la del popular ¿ban crédito o baníster? te mandé ban crédito embajador embajador de lo que te perdiste ayer le hicimos la hora santa de él ¿gerald? sí cuando yo cuando yo me sale una mujer educada a comprar que sabe lo que quiere y sabe de moda yo no sé por qué tengo que echarle dos veces de gasolina a mi vehículo de esta guagua cuando salgo con ella ¿echarle qué? gasolina dos veces vamos allí vamos a estar en plaza vamos a estar cosas vamos a estar cosas vamos a estar cosas vamos a estar cosas yo prefiero que me amane si yo salgo a comprar una cartera una cartera más nada ella sale que los zapatos que las medias que los cintillos yo dije dios mío pues ha vivido en un supermercado mi amor entonces oye lo que ellas hacen gracias a embajador ellas van a una plaza comercial que tiene cuatro tiendas similares entonces ella entra la primera se mide la ropa ella la aparta sin pagar sino que donde está la blusa va y la mente abajo de los jeans para que ni la vendedora la mueva de ahí tú dices pero te sirve es el color nude que tú elegiste y te pegas con los zapatos que están en casa quiero ver más quiero ver más ok vamos a cruzar para que la obra ok ya que en la otra la misma blusa el mismo precio porque es la misma casa de el dueño de Sara el diseñador el mismo que tiene tiene más el tiene 800 tiendas de la misma la misma distribuidora si Amancio Ortega entonces cruzó para que la obra perfecto la misma baile me queda mejor o me queda peor te queda igual es la misma es la misma baile tú nada más te la metiste y fue en otro espejo pero es la misma bueno pero la tela es diferente hay un centímetro más en la manga te dice esta blusa esta blusa me queda bien por el problema con esta blusa este jean colgando se me ve como viejo idiota todo lo que estoy a poner una ropa nueva se va a ver viejo está usado no le diga idiota no le diga idiota no le diga idiota es a la acción no a la persona a la chica es idiota ella pero no se lo digo porque estamos en radio no que yo dije idiota fue a la acción o sea fue una estupidez también una estúpida idiota y tonta tontería de su cuenta buena el idiota de la tarde publicado de la tarde presente aquí como todos los días oye atención esposa mía tú sabes que estás gordita tú lo sabes no me dejes esa responsabilidad a mí como me queda me veo gorda para que te diga yo que sí verdad es verdad oye que buena no me dejes esa responsabilidad a mí tú estás gorda bárbara lo que hay que hacer lo que hay que hacer es andar con dos paletas una que diga que sí y una que diga que no si vas con tu esposa la vas a usar la que sí la vas a usar más yo ando con el peso abajo del brazo yo te digo súbete ahí lo que diga ese yo ando con una moneda no como así cara o curo no elige una no pero tú tienes que ser inteligente tienes que andar también con una cinta métrica porque el tamaño el tamaño indica porque los carajitos decíamos cara o curo si era cara o escudo o cara o cruz algo así no cara o escudo por no mencionar la S donde van eso lo que pasa es que no es más fácil decir cara o curo que decir cara o escudo era por la facilidad por la facilidad de decir cara o escudo de fonéticamente yo decía cara o escudo cara o escudo no tú lo que era una cara adelante hermano mira eso era para a mi era un calvario full yo me 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 economicé eso de la siguiente forma le saqué una tarjeta dependiente de la mía toma tu tarjeta ay no no diga no no y tú tienes que llamar este programa no me gusta pero hermano sácalo del aire y tú tienes que llamar este programa para decir es una idea para un hombre poderoso para unir la pareja la idea es para que tú agarró que le des le des tu tarjeta no me gusta para que salga de compra mañana para ficar y está poniendo cosas en mi boca que yo no de su cuenta de su cuenta abuela hola hello de su cuenta por aquí dj si es más completo dj si dame la luz oye yera y según estudio realizado en la universidad de stanford hay dos momentos difíciles en la vida de un hombre uno es salir de compra con su esposa y la otra es abrirle la puerta a un testigo de jehová por lo regular en los testigos andan con su esposa si no mira que por cierto cúbica no se suscribió también un estudio que salió en la universidad de estudios incompletos en la universidad de estudios incompletos dijo que el 70 por ciento de las mujeres a ver ok perfecto super de su cuenta abuela hola más que nadie lo que pasamos trabajo el fin de semana con la vaina esa de los muertos el halloween hablame de halloween una queja a mi esposa mi amor tú tienes buen cuerpo para gatúmeras pero yo para superman con esta barriguita no doy un cuerpo un cuerpo de guitarra como la vecina tuya tiene un cuerpo de guitarra un cuerpo de guitarra bien de cubica pero entonces el tipo el tipo de superman con ese barrigón y hubo que deslizarlo alante para que la moña ruede tiene el moño malo tiene el moño malo de su de su de su cuenta buenas la gente el valet parking desde nueva york vale dame talud dime de esto salir de compra con tu mujer chulería o calvario señores sale más barato y uno termina más rápido de montuna transmisión que salir de de un fray la verdad son siete tornillos que tiene papá papá abajo fuera fuera vamos a la tienda a la otra a la otra no me gusta esto me gusta la otra yo creo que me maten soriano cuánto fue cuánto fue la mayor cantidad que tú gastaste la última vez que saliste con tu con tu esposa que una compra de maldísima que hiciste los mil quinientos pesos una compra grande de cuánto mil quinientos pero no fue paleta que fuera de paleta para que se de paleta para Halloween cuando don dulce que compró pinta completa ok supongo que voy a con suelo ok ok cuánto cotó ese 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 jean fue caro 300 pesos 300 el jean sí muy caro ay dios mío un jean de esos que están ajustaditos talla bajita ok no porque tu mujer está muy vieja por talla bajita no cuidado se ve bien todavía hay atributos hay atributos así me gusta que piropee a su mujer claro no te rías el dios se ve bien todavía no no él sabe que en dos meses se le va a perder la mano pero tiene garantía todavía ya venció mira ok 300 un viaje de cuarto una zapatillita zapatillita en el zapatazo no hay idea que son dos por los veinticinco ¿cómo es? dos por los veinticinco no pero es la dos pares un crema pero de goma eran verdad eran unas chancletas yo no veo no por los veinticinco en todos los especiales baratos en todos los especiales baratos uno crema y uno rojo vino es verdad oye dos zapatillas por los veinticinco Freddy están a ciento doce pesos y medio y se la venden de a dos y es como dice Kuki la crema y la rojo vino porque la blanca y la negra espera variar los colores están a cuatro no la blanca y la negra la compra en la de la tienda alante van cuatro veinticinco ok entonces la blusa no va al cinco veinticinco porque el gif fue trescientos trescientos y dos veinticinco por los vales cinco veinticinco entonces una blusa de dos y medio una blusa una blusa una blusa una blusa un bolsito tirito aquí arriba y abierta atrás sí porque la que me di cuenta te economizan tela ok claro pero no me digas que fue la blusita periódico que le envía a tu mujer el día fue esa no la que tenía que bailar el periódico sí pues ella fue con esa yo 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 el día el día que fuimos que fuimos a trescientos el día no fue con esa sí que como formato de periódico era para guardar para diciembre para el veinticinco para el veinticinco claro si se la puse para recibir con una buena noticia si se la puse yo tengo problema a repetir hay que comprar hay que comprar a repetir no te invito 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 en cuanto vamos 825 525 825 no entonces ni tenis no una gafa para ella siempre ahí en casa gloria una gafa pero es que no 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 todavía te están quedando como casi 4 4 4 qué mal de comprar algún tipo de asesorio un guillito un guillo de la mano de un fino de los pies de los pies eso de cuero no guillo en los pies mira no guillo en los pies ninguna mujer que se repete de un guillo en los pies yo tenía una segunda yo lo llegué a usar mi hija también tiene claro mi hija también tiene él está hablando él está hablando de un formato de su familia cuánto cuánto te contó el guillo más o menos un guillo supongo que era de plata cuánto contó el guillo yo no sé de qué pero contó 35 ay no es mentira era de comita el otro día era 35 con 98 ese barato señor ¿y por qué usted ese barato? usted parece que nunca he ido a comprar por ahí la cartera contó 4.25 eso sí fue muy caro 425 pesos para una cartera pero más caro más caro que toda la ropa era yo no entiendo yo no entiendo todavía le duele ¿cómo que se me duele? 4.25 tú hubieras empezado por la cartera de la solidaridad yo pensé que yo era pobre entonces Toriano a todo esto tú para protegerte no sé cómo lo hiciste si pediste si pediste un Uber o un Indra o cómo se fue cómo se fue en de Villa Consuelo a San Carlos no me da que se fueron no de Villa Consuelo para Villa Mella no me da que fue en un motoconcho o en carro público nosotros caminamos hasta la parada del metro desde allá abajo hasta la mamá Tingo desde el motor de Luguelo Gómez no hasta hasta la parada del metro que hay ahí en la duérce ¿y cómo pasaste? ¿y cómo pasaron en el metro? ¿con toda esa funda? ¿con qué? ¿con cuánto boleto compraron? como eso nosotros volamos yo he visto a gente en rastreadas guau Dios mío el hermano no es es la esposa y por qué no tú le andas comprando a ella que ella no puede quejar exacto yo no compré no para mí ahí se acabaron los cuartos yo prefiero que no me compre hay un problema soriano en esa compra faltó lo primero ¿qué pasa? ¿para usted lengua? no y perdón con el respeto que te merece ¿no se compró ropa interior? y ahora estábamos complicados ¿y qué? porque no se iba a gustar estábamos complicados y yo le dije a ella que íbamos a comprar en la semana que viene cuando yo una cosita yo tengo me van a pagar ¿cuánto? me van a pagar un instalado un inversor en 500 pesos y que me deben dijo un instalado no, pero señor mistericón ¿qué de eso venían a él le sobran dos y medio porque él compró uno alambre vamos a decir el alambre fiado vamos a hacer una vez señores vamos a hacer una vaina vente a pausa por favor en lo que nosotros hacemos un cerrucho para este desbaratado